Buenos días con todos. Procedemos a realizar hoy día una ecocardiografía en un paciente neonato de un día de vida. Para ello contamos con un equipo, un ecocardiógrafo de la marca Mindre, moderno, el MX-7, y contamos con un paciente de un día de vida. Para realizar la ecocardiografía procedemos a ubicar al paciente en posición de cúbito dorsal y tenemos cinco puntos de referencia. Uno, debajo del esternón. Segundo, debajo de la mamila, mamaria. Otro, dirigiéndonos al hombro izquierdo. Otro, dirigiéndonos al hombro derecho, que es la imagen eje largo. Y otra en la zona del cuello para realizar el arco aórtico. Ahora sí procedamos a la ecocardiografía. Aquí observamos, mira, la zona del hígado, la arteria aorta, aquí en este punto. Con un latido muy presente. Una gradiente normal, según lo que vemos en el examen. También observamos las aurículas. La aurícula derecha, perdón, la aurícula derecha pegada al hígado, la aurícula izquierda. La aurícula izquierda generalmente tiene una forma así como mea irregular. En cambio, la aurícula derecha es redonda, ¿ok? Observamos también el tabique interatrial. Miren, acá está. Tiene una pequeña comunicación. Miren, pasa la sangre en ese punto. Ese pequeño agujero se llama comunicación interauricular, que tiene un diámetro de tres milímetros, o sea, la tercia de un centímetro. Así mismo, observamos, miren, en esta imagen cuatro cámaras, el corazón izquierdo y el corazón derecho. En este caso es más grande, miren. ¿Por qué sabemos que es corazón derecho? Porque tiene un músculo que se llama banda moderadora. Esa es la banda moderadora. Este punto, miren. Ahí está, la banda moderadora. Así mismo vemos que hay un paso de sangre, miren, en este nivel. Acá. Que es de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, ¿ven? Así mismo la válvula. Acá tenemos dos válvulas, miren. La válvula tricuspide, que es en el lado derecho. Tiene tres velos. Y la válvula mitrale. Vemos, al lado de la mitral, vemos la salida de la arteria ócterina. Ahí está. También vemos la arteria pulmonar, miren, cómo se divide en dos brazos, miren. La arteria pulmonar, la rama derecha de la pulmonar y la rama izquierda de la pulmonar, ¿ven? Esa es una imagen muy llamativa. Pero vemos algo más, miren. Ahí tenemos un rezago de la vía intrauterina, el ductus arterioso. Esta imagen, ahí está la pulmonar y vemos esta imagen en rojo, ¿no? Ahí está. El ductus arterioso. ¿Qué más vemos? Vemos el corazón en su contractibilidad total, ¿no? Vemos el arco aórtico, la arteria aorta en su salida, ¿no? Ahí está, miren, el arquito aórtico. Este es el arco aórtico, miren. La aorta y todo el arco aórtico. ¿Ok? Bueno, de esa manera nosotros evaluamos el corazón de este feto, perdón, de este neonato y procedemos a dar un diagnóstico, ¿no? Tiene una comunicación interatrial, tiene un ductus arteriosus, rezago de la vía intrauterina, que tiene una boca aórtica, según lo que medimos, de casi 6 milímetros y una boca pulmonar de 3 milímetros, como sale en el ejemplo. Bueno, eso es todo lo que quería mostrarles. Muchas gracias.